Muy buenas en YouTube, hoy vamos a un nuevo vídeo, hoy vamos a comentar ese Nintendo Direct del pasado 18 de junio, una fecha que Nintendo ha decidido mostrar en los juegos, en teoría últimos juegos que vamos a ver en Nintendo Switch, sabemos que Nintendo Switch ya está en su último trayecto, esperamos ese anuncio de esta Nintendo Switch 2, esta nueva consola de Nintendo que dijeron que nos iban a mostrar antes de finalizar el año fiscal, que sería en marzo del año 2025, así que todavía Nintendo Switch tiene un recorrido, ya habían dicho que intentaban superar un número de ventas y que bueno, pues tenían juegos para ello. También nos han mostrado, empezamos con esa Nintendo Switch, versión Zelda, una Nintendo Switch Lite, que bueno, está muy bien, está muy guapa, la versión así doradita, con el logo de la Triforce y demás detrás, pero que bueno, es una lite y sabéis que Nintendo Switch Lite no podéis jugarlo en la tele, por lo tanto le pierde un poquito de valor a esa consola, pero que bueno, que seguramente venderá bastante bien y que apoyará las ventas esas totales en la consola de Nintendo Switch. Vamos a repasar esos juegos, un Nintendo Direct que la gente ha salido muy contento de ellos, y la verdad es que yo no he salido tan contento como el resto de gente y no entiendo la euforia que tiene la gente por este Nintendo Direct, y es que bueno, pues Nintendo nos ha mostrado juegos que sí, que pueden estar bien, que además, pero tampoco es algo que digas, guau, que burra. Vamos a empezar por ese Metroid Prime Billion, ese Metroid Prime 4 que nos anunciaron, que hace tiempo, hace años, y que bueno, pues que por fin vemos algún resultado, vemos alguna pequeña animación de la Samus, saliendo de la nave y demás, y que bueno, pues es más Metroid Prime de lo que hemos visto. Sí que había rumores que decían que pues eso podía estar moviéndose en una Nintendo Switch 2, bueno, es que venimos de algunos juegos que no están muy bien optimizados, y bueno, pues quizás es lo que nos llama la atención, pensar que ese juego está llevándose a cabo en una Nintendo Switch 2, pero por lo que se ve, no, no es así, otros medios lo han estado analizando, y han dicho que no, que ese juego realmente corre en una Nintendo Switch, así que bueno, buen trabajo que están haciendo en el juego, pero que todavía no lo sabemos, y que yo creo que este será, como mucha gente, un juego que irá entre esta generación y la próxima consola de Nintendo, así que si queremos jugarlo de la mejor manera, pues tenemos que esperar a la siguiente Nintendo Switch. Otra de las sorpresas es ese Zelda Echoes for Wisdom, juego que tendremos a personajes de Zelda como jugable, y que bueno, pues usar el aspecto de Zelda Leaks Awakening, juego que está realmente bien, pero este Zelda Echoes for Wisdom, pues llega un momento en que realmente a mí no me ilusiona, lo siento mucho, este Zelda mía no encuentro sentido a verlo, porque sí que estaba esperando ese Zelda Wind Waker HD que salió en Wii U en su época, y que bueno, pues quería volver a jugarlo después de más de 20 años, después de GameCube, o ese Twilight Princess que también me hubiera gustado verlo en esta Nintendo Switch, que son dos celdas que al final van a quedar fuera del catálogo de Switch, la cantidad de celdas que tenemos esperando Wind Waker desde el primer momento, me quedé sin Wind Waker en Wii U, que iba a coger la consola y al final no la llegué a coger, y que bueno, pues al final este Xbox no lo voy a disfrutar, en caso de Wisdom seguramente será un juegazo, la verdad me llama la atención, sale en septiembre, pero no es el juego de Zelda que estaba esperando en este momento, y que bueno, lo jugaremos, pero el Bajona, la Bajona es importante, porque muchos insiders estaban diciéndonos desde hace años que Zelda Wind Waker y el Princess iba a salir en Switch, y que bueno, pues al final nos quedamos con la pena de que estos Xbox no llegan. Otro de los juegos que han anunciado es Mario Luigi Conexión Fraternal, un juego que pinta muy bien, pero llegamos en un momento, y lo he dicho en otros directs, que es demasiado Marios, demasiados Marios, demasiados Marios, y otra vez Mario, es decir, no nos puedes meter Mario RPG, después otra vez el Paper Mario, nos metes Mario por todos los lados, y nos vuelves a meter Mario y Luigi. Nos han metido también Mario en Donkey Kong vs Donkey Kong, es decir, saturación de Mario, dejar a Mario un poquito respirar, por favor Nintendo, es decir, no hace falta que todos los posts de Mario los saques de golpe, ve manteniéndolos, como Super Mario Party y Jamboree, otro Mario Party, Nintendo, otro Mario Party, Super Mario Party, y ahora metemos cuatro mapas nuevos, y ya está, y tenemos otro juego. ¿De verdad la gente está contenta con estas Mario Parties? ¿De verdad? Yo tengo dos Mario Parties, y ya no quiero más Mario Party, ¿por qué tantos Mario Parties? Cada año un Mario Party, pero esto que se ha convertido en el nuevo Pokémon, es que yo no entiendo, salen muy bien en las ventas, claro que salen muy bien, pero es que todo el catálogo al final llega siendo de Mario. Donkey Kong Country Returns, ¿cuántas veces hemos pedido un Donkey Kong Country? Desde Tropical Freeze que no había salido nada, ahora justo llega el Donkey Kong Country, pues tienes que ir repartiendo los títulos un poquito, y ya este juego sigue venderá, sale en enero me parece, pero ¿qué juego ahora? ¿Ahora sales? No sé, hay catálogo muy diverso, The Bridges Mansion 2 sale este mes, esta semana mismo, sale el NES Edition Collectors también, este de juegos clásicos, uno DLC de Wii Sports, que bueno, ya me parece, de Switch Sports, que ya me parece bastante tarde que llegue, la verdad, es un poco el de básquet, ya bueno, ahora lo ha quedado bastante, hace tiempo que salió el juego, pero bueno, ahí lo tenemos, y otros títulos que la verdad, pues que, no me llaman demasiado la atención, me parecen todos los juegos, muy parecidos, muy de esto, muy similares entre ellos, son juegos que la verdad, a mí, no me llaman ninguno la atención, hay uno que se llama, Phantasyon por ejemplo, lo venden como un titulazo, y me ha llamado, pero, la verdad, es que, pero, hay títulos, que no entiendo yo, por qué, por qué es tanto protagonismo, que sí, que son juegos para completar el catálogo, pero es que ya, no sé, yo siempre me fijo en los Nintendo, diría que los juegos de Nintendo, oficiales, porque son los que me llaman la atención, es decir, juegos tier partes y demás, no los voy a comprar en Switch, prefiero comprarlos, por ejemplo, en Xbox, y jugarlos, pero los juegos de Nintendo, es que han pegado un bajón fuerte, porque es que, veis los títulos, Metroid no va a salir, hasta el año que viene, como mucho, a finales, o mediados, con la consola nueva, y Zelda, sale este septiembre, poca cosa más, además, Dragon Quest, el 1, el 2 y el 3, que pueden estar bien, para los coleccionistas, pero claro, son juegos que te van a leer los 60, y van a desaparecer de golpe, y no vamos a jugar tampoco, porque son juegos que, más que nada, los tienes por nostalgia, y por el recuerdo, de cuando los jugaste, yo no los he jugado, no hasta el momento, y dudo que, me los llegue a coger en Switch, quizás en alguna oferta, pero vamos, son juegos que desaparecerán pronto, y que no, no creo que lleguen, al momento de ofertas, por lo general, un Nintendo Direct, bastante flojito, la gente, la gran mayoría, contenta con este Nintendo Direct, Nintendo, pegado final de, 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 de catálogo para Switch, bueno, sabemos que Switch, la próxima, va a ser retrocompatible, el Nintendo, no le va, no le va, perdón a temblar la mano, en sacar juegos, que sabe que luego, va a seguir vendiendo, pero vamos, que nos sigan vendiendo, juegos, como Donkey Kong Country, Luigi's Mansion, juegos que ya hemos visto, a 60 euros, 50 y pico euros, hostia, Nintendo, ve bajando un poquito, los precios también, de los juegos, porque ya, todo el catálogo, que tenemos ahí detrás, es inmensamente, de Nintendo, es decir, todos los juegos, hemos comprado Mario Party, Super Mario Party, y demás, y dices, tío, no sigas sacando, más juegos de lo mismo, y dedicarse a otras sagas, porque por ejemplo, Star Fox, se ha quedado fuera, del catálogo de Switch, F0, se ha quedado fuera, del catálogo de Switch, porque hay títulos, que se han quedado, tan fuera, del catálogo de Switch, es decir, no podías haber sacado, un Star Fox, en vez de Super Mario Party, no podías haber puesto, a trabajar a alguien, en un port, del F0, tú dices a Sega, oye, sácame el port, del F0, GX, que sacaste, en GameCube, me lo traes a, a Switch, no puedes Switch, con el juego de GameCube, ojo, que quizás no pueda, le digo que no, quizás no pueda, sabemos que hay ports, de GameCube, que han pasado a Switch, como el Paper Mario, que hay cositas, que han tenido que tocar, ya están diciendo, que el Donkey Kong Country Return, hay cositas, que tienen que tocar, del juego de Wii U, cuidado, que a lo mejor, vemos versiones, un poquito más flojas, de las que teníamos antes, es decir, cuidado con esto, no nos pongamos arriba, porque, Nintendo, es una máquina, de sacar dinero, evidentemente, y tú cuando veis esto, dices, bueno, yo la verdad, veo este Direct, y digo, vale, tranquilito, me va bien, tampoco que le salgan, tantos títulos fuertes, porque ahora mismo, me interesa el Zelda, y el Metroid, y el Metroid no sale este año, así que tranquilito, después del Luigi, viene el Zelda, y ya, y seguramente saldrá con la sorpresa, saldrá en enero, o en diciembre, o en noviembre, saldrá algún juego, que no han anunciado aquí, pero veremos, no sé, a mí la verdad, este Nintendo Direct, no me ha convencido nada, la euforia que tenía la gente, pues, y os estoy hablando días después, es decir, el primer momento, en que vi el Direct, el martes, lo vi fuera de hora, porque no pude verlo en directo, pero dije, a mí me parecen todos los juegos iguales, y la gente tiene que estar cansada, de estar jugando estos juegos, siempre los mismos, es decir, ¿quién se va a comprar, el Super Mario Party, Jamboree ahora? Luego saldrán, dos millones de personas, que se van a comprar Mario Party, pero es que hay juegos, que podéis sacar más rendimiento, saca DLCs, de Animal Crossing, saca cosas de Animal Crossing, saca cosas de lo que quieras, pero todo el rato, los mismos, es que Zelda también llevaron unos cuantos, bueno, es que Zelda sale a lo mejor uno al año, es que Mario cuantos salen, es que, mirad los lanzamientos, Mario RPG, Hyper Mario, Mario vs Donkey, más los Marios estos que tienen, de tenis y demás, de golf y demás, son una locura de Mario, incluso este año, no sé qué ha pasado, no sé si ningún juego, tiene la licencia de las Olimpiadas, y a mí me parece raro, que no hayan sacado el juego de las Olimpiadas, no sé dónde se ha ido este año, la licencia de las Olimpiadas, este año me parece que no hay ni juego, de París, ¿no? 2024, quizás lo de la pandemia, que hicieron el año 2021 y demás, las Olimpiadas, al final ha tocado, y no han hecho el título de Olimpiadas, o venían tan mal, que no se han acabado a hacer, no sé, pero bueno, a mí la verdad es que, un direct bastante flojete, fin de generación, podemos decir que si es el final de la generación, pero veremos a ver qué tal, veremos cómo se presentan las ventas, vamos, van a vender, pero es que, por muy guapo que sea ese Mario Luigi, ya estamos saturados, y si estamos saturados, no se va a reflejar en ventas, es que si la gente juega un juego de Mario, que lo pasa, y vuelve a jugar otro juego de Mario, y vuelve a jugar otro juego de Mario, acabas de en Mario a Star Gorro, pasa con cualquier juego, te vas a ver no seas inscrito, te vas a ver con cualquiera, tú pasas un juego, y al siguiente vuelves a jugar al mismo juego, al final ese personaje, vas a acabar hartado, pues es lo que nos va a pasar, es decir, y esta Zelda pues venderá bien, venderá bien, porque es un Zelda nuevo, y ya vamos a Zelda, pero, bueno, es que ese Zelda, la han presentado de tal manera, que, bueno, no sé, depende de la dinámica que lleve, y la duración que pueda tener, porque claro, Link's Awakening, sabíamos la duración, y todo lo que de esto, es un juego nuevo, completamente nuevo, pues está muy guapo, está muy guapo, pero, a ver, a ver que, como se desarrollan, los acontecimientos, y nada gente, esta es mi opinión, sobre este Nintendo Direct, que tenía que haber hecho, mucho antes ese vídeo, pero que lo he dejado reposar hasta ahora, y bueno, pues me he puesto a, a decir lo que opinaba, que era, pues, lo que me hubiera gustado, que hubiera sido este Direct, pero que al final, bueno, nos hemos quedado sin Wind Waker, pues digo, mi objetivo siempre es Wind Waker, y también, bueno, sin el Wind Waker, todavía la de Princess, que me gustaría volver a jugar, los dos grandes, celdas, para mí, podemos decir, los que están entre, los cuatro primeros, no se habría ordenados ahora mismo, cuál sería mi celda favorito, pero Wind Waker, apunta a que, sería todavía el top 1, o si no, el top 2, de ellos, y Twilight Princess estaría muy cerca, así que, espero volver a poder disfrutarlos, de esos juegos, en otra forma, no en GameCube, ni en Wii, o sea, quiero volver a jugarlos, en una consola de Nintendo, más actual, con gráficos, un poquito más, HD, de alguna manera de decirlo, bueno, cosa más que dirige, espero que os haya gustado este vídeo, y decirme vuestra opinión, que os aparecen los títulos, a lo mejor hay algún título, que os ha aparecido, guau, caña, y demás, pero a mí, la verdad, es que, un fin de generación, estable, la verdad, comparado con otras consolas, podemos decir, que Nintendo, hace los cosas muy bien, en respecto a juegos, pero es que tiene un catálogo, bastante importante por detrás, y hay sagas muy importantes, que se han olvidado, durante estos siete años, siete años, se han olvidado, juegazos, que deberían de haber sacado, y que bueno, pues al final, nos vamos a quedar, con la tremenda pena, de volver a jugar, a un Star Fox, o una cosa, a un F0, que podríamos haber tenido, aquí fácilmente, que no, ese F0, 99, que nos dieron la consola virtual, nos quita las ganas, de jugar a un F0, digno, vale, no es el F0, que estamos esperando, está chulo, vale, si, para un ratillo, para las pachanquillas, pero no es el F0, que esperábamos, así que bueno, veremos que tal, se desarrollará, espero que os haya gustado, este vídeo, sabéis dar like, suscribiros al carrer para más, y nos vemos en el próximo, hasta pronto. videojuegos, noticias, anime, te gustan los unboxings, aquí los tienes, te gustan los juegos retro, aquí los tienes, saldamos en Hyrule, en busca de la Toric, buscando, te gustan los ojos, no, Gracias.